Hoy venimos a mostrarles un éxito del Estado argentino en el marco de la política de nuestro Presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, y con la colaboración y la excelencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, está aquí su jefe Montenegro, han realizado un operativo que implica, como ustedes están viendo en imágenes, sacar de la calle 400 kilos, que son nada más y nada menos que 400.000 dosis, porque cada dosis es de un gramo, es cocaína de altísima calidad, ya preparada y lista para ser distribuida, ustedes verán que tiene ciertas condiciones técnicas, entre comillas, de los criminales, que la separan por colores para su distribución, que la envuelven en grasa para que los perros no puedan oler el contenido de lo que este cargamento tenía. De nuestra parte, decirles que esta va a ser la política del Ministerio de Seguridad, perseguir los carteles, las bandas criminales. Así que felicitar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y decirles que día a día queremos que esta droga no llegue ni a ser exportada, que la Argentina no sea un país de exportación ni llegue a nuestra población, nuestros jóvenes o nuestra población en general. Primero agradecer al doctor Ariel Lijo, el juez federal que ha llevado a la causa, es una causa que lleve muchos meses de investigación y que tiene otras ramificaciones. Era una camioneta de mudanza que venía desde Bolivia a Buenos Aires, trasladando 400 kilos de cocaína, buena parte de ellos, probablemente en su mayoría para distribución local y probablemente otro para exportación. Es cocaína de altísima calidad, como dijo la Ministra, envuelta en grasa para evitar que los perros la puedan detectar en los controles. Fue un trabajo de investigación y inteligencia de la PSA muy eficaz, donde lograron inclusive superar limitaciones técnicas para poder llegar al resultado. Así que, en la persona de Germán Montenegro, los felicito por la tarea realizada. Y se enmarca dentro de una iniciativa que ha tomado el presidente Mauricio Macri, que lo ha anunciado en la Asamblea Legislativa, de darle duro a este negocio que le hipoteca el futuro a nuestros jóvenes, que amenaza las raíces propias del Estado. Y estamos un poco marcando la línea directriz que nos ha dado la Ministra Patricia Burrich y todos los que estamos en su equipo, de no tener contemplaciones con el crimen organizado.